Mujer, una idea maravillosa de Dios. Eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Capítulo 41, versículo 45. A Asenat fue la esposa de José el Soñador. Fue hija de un sacerdote egipcio y nuera de un profeta hebreo. Fue aceptada en dos familias, en dos religiones y en dos pueblos, Egipto e Israel. Fue esposa de un gobernante egipcio que era un héroe hebreo. Fue madre de dos tribus en Israel, Efraín y Manasés. Su nombre no ingresó en el libro pagano de los muertos, sino en el libro de la vida. Asenat superó el prejuicio racial y social. Los egipcios eran racistas. No se sentaban a comer junto con los hebreos. A causa de la costumbre, José tuvo que comer separado de sus hermanos recién llegados a Egipto. También menospreciaban a los pastores. Pero Asenat comió todos los días de su vida conyugal con un hebreo que había sido pastor. Vivió con él, durmió con él, fue una carne con él. Sus hijos fueron mestizos. El sacerdote de On y el sacerdote de Jehová arrullaron a esos nietos. Asenat pertenecía a una familia muy culta y encumbrada en el mundo. E ingresó en una familia reconocida en el cielo. Su suegro no era un pastor cualquiera. Cuando llegó a Egipto, no se intimidó ante el faraón, al que se consideraba divino. Al contrario, alzó su mano y lo bendijo. El nombre de Asenat se menciona solo una vez en la Biblia. Eso basta para inmortalizarla en la memoria. Para exaltarla como la mujer que venció el prejuicio racial, religioso y social. Para seguir su ejemplo de mujer discreta y casta. A su llegada a Egipto, José fue asediado por una mujer impura, la esposa de Potifar. A su llegada al poder fue amado por una mujer pulcra, Asenat. Ella reivindicó a las mujeres egipcias. Su ejemplo le hizo ver a José que no todas las egipcias eran como la mujer de Potifar. Dios amó a esta dama de la nobleza egipcia. Y en la prosperidad que le prodigó, a José incluyó a Asenat. Sé hoy una mujer prudente, pulcra e incluyente, que cuando tu esposo haga el inventario de sus bendiciones, primero escriba tu nombre. Querida amiga, espero Dios bendiga tu vida en gran manera. Confía en Él y sigue adelante. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!